Hey mis amores, buenos días, espero que se encuentren muy muy bien, que la gracia y la bendición del señor esté sobre cada uno de ustedes en este maravilloso día. El día de hoy nos estamos yendo al dentista. Voy a hacerme alguito en la boca, cambiarme las gomitas y los alambres y eso, porque tengo un desastre total aquí en la boquita. Entonces mis amores, cualquier cosa que salga el día de hoy, yo se las estaré pasando. Ya ustedes saben, miren, así me voy, me voy con este camisoncito, me voy en tenisito, vean, me voy con esos loquitos que lo tengo desde hace siglos, esos lo pedí en AliExpress y antes, bueno, creo que antes de la pandemia y todavía están vivos mis amores, así es que vean, así es como me voy, me voy a llevar a Luan Samir, porque hoy no fue al colegio, véanlo allá donde está, porque hoy no fue al colegio, dice que se siente mal, entonces no lo voy a dejar en el colegio para que luego tengan que llamarme o tengan que traérmelo, porque es bastante cerca. Entonces, también me voy a encontrar con mi hija allá en la dentista, porque también se va a hacer una limpieza y se va a hacer unas cositas. También el nieto está malito y ella está de licencia junto con él. Ya ustedes saben, mis amores, todos los palitos arriba, pero gloria a Dios, Dios sabe cómo hace sus cosas y por qué las hace. Gracias a él en todo momento, sea bueno o sea malo lo que esté pasando, él tiene el control. Voy un poquito tarde, mis amores, me cogió un poco la hora, voy un poco apurada. Ven, baja, 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 corre. Vamos. Vamos. Dale, para allá. ¡Ay! Aquí. Hola. ¿Qué tal? ¿Buen día? ¿Cómo tú estás? Bien, gracias a Dios. Siéntate, papi, ahí. No, no, culpa. Mi dentista y yo teníamos días sin vernos. Nos pusimos al día con los chismecitos y luego, pues, de terminar conmigo, pasó a hacerle la limpieza a mi hija. ¿Qué pasó? Ven, que tú no puedes tener dinero en la mano. Ven. Ven. Dámelo. Gracias. Gracias. Tú ve así. ¡Ay, tu chilo! Mira, ahí sí. Miren. Ustedes le tienen la clínica invadida, Wanda. Y vean aquí, mis amores. Mi sonrisa colgate. Ya han terminado conmigo. Ahora están con la niña. Ya casi, casi nos vamos de aquí. Miren. Miren. Gracias por ver el video. 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 Y por ahí creo que les dejé unos clips de las funditas que traje aquí a la casa. La cuenta me estuvo haciendo creo unos 940 pesos, algo por ahí. Y ya estamos por acá mis amores. Este, como ustedes pudieron ver, pasamos por una tiendecita, fui a comprar, fui a comprar unos pañitos que quería, que son super absorbente con estos. Vean, compré un paquete de cuatro de diferentes colores. Unos moraditos, unos rosaditos, ese amarillo, otro amarillo, pero ya los regalé, el amarillo. Y compré esto. Y compré esto. Esto es como para hacer puré o hacer mangú y eso. Y también sirve para batir la leche. Pasé por el super también, pero no traje muchas cosas. Pues básicamente pasé a comprar lo del almuerzo y eso fue todo lo que hicimos. Obviamente fui mal dentista, ustedes pudieron ver. Ya estoy con mi sonrisa colgada. Pero sí mis amores, nada, ahora estoy, vean. Terminando de hacer un locrito de masita, le puse por ahí. Vean, vean que rico se ve. Y con qué lo voy a acompañar, no sé todavía. Creo que lo voy a acompañar con un aguacatico que voy a pedir al colmado. Y con el vicio, el vicio número dos. Vicio número uno, el café. Vicio número dos, la Coca-Cola. Ya ustedes saben, yo no tiendo a comprar muchos refrescos aquí. Pero cuando el calor está en su buena, yo de vez en cuando compro mi Coca-Cola. Obviamente nos las bebemos al pasito para no dañar tanto el organismo. Pero sí, no las tomamos. Claro que sí. No muy a menudo, pero se hace. Y nada, aquí está Luanzami, vean que él no fue a la escuela hoy. Pero tenía una tareita pendiente. Y miren, la está haciendo. Te falta la de abajo, mi amor. Ahí la está haciendo. Está muy hacendoso el niño. Nada, mis amores, los veo un ratito. Muy buenos días, mis amores. Espero se encuentren muy bien. Tengo dos días que no les grabo. No les grabo nada. Este, el día que fui al dentista. A la dentista. Y es debido a mis dolores de cabeza. Estoy un poquito mal todavía. Pero, hay que darle. Hay que seguir para adelante. Este, hoy no tengo muchas cosas que hacer. Bueno, sí tengo muchas cosas que hacer. Pero, no tengo agua. Realmente. Entonces, lo que voy a estar haciendo es. Creo que voy a quitar unas tablitas que tengo en el patio. A darle una limpiadita al patio. Porque, anoche llovió. Ayer llovió. Y, llovió fuerte. Y, voy a fregar ahorita. En un ratito. Eso no se lo voy a grabar. Porque, ya ustedes están cansados. Me imagino yo de verme fregar. Pero, sí voy a devolvarlas. Voy a quitarle el polvito a las repisas. Y, no sé. Y a otras partecitas. Que ameritan. Ya que les dé su pasadita. Así que, mis amores. Le estoy haciendo ahora un cafecito. Y, les voy a mostrar. Cómo es que tengo la casa. Les voy a voltear la cámara. Para que vean. Miren aquí. Voy a empezar por el patio. Miren cómo es que tengo el patio. Miren todo esto que tengo aquí. Quiero estarlos retirando de ahí. Eso. No lo voy a tallar. No lo voy a lavar ni nada. Eso verde que está ahí. Porque eso es del aire que está cayendo. O sea, le cae agua y se pone así. Lo voy a dejar así mismo. Porque, ya creo que mañana o pasado van a tirar una arena aquí. Para estar arreglando el patiecito. Y ver. Ver qué. Qué sale. Miren las matitas. Cómo están. Están hermosas mis matas. Preciosas. Les ha caído mucha agua, mucha lluvia. Y obviamente yo también les echo. Vean. Ese es un pantaloncito del niño que se le mojó ayer. Se lo quitó. Llegó del play. Y así tengo de este lado. Ya esto también lo van a poner entre mañana y pasado. No sé. Vamos a ver. Y quería lavar hoy. Pero obviamente no hay agua y se va a quedar para otro día. Ya tengo ese hamper lleno de ropa sucia. Miren todo el agua que tengo. Y está súper fea en el fondo. Tiene como tierrita. Porque a veces el agua llega. Y llega así. Un poco turbia. Y no me gusta. Miren el piso como lo tengo. Está un poquito. Un poquito no. Está sucio. La verdad. Pero solamente voy a bajar. Les digo. Porque no tengo agua para gastar. Sí podría hacerlo con aquella. Pero entonces no tendríamos agua para bañarnos. Y aunque esté así turbiecita en el fondo. Pues la cogemos de arribita. Y la calentamos para matarle cualquier parásito que pueda tener. Y nos bañamos. Pues miren. Miren como tengo aquí. Y tengo aquí un cafecito puesto. Sí. Eso sí. Y de la sala. Miren como está. Bueno. Mi hija llegó ahora y dejó ese bulto ahí. Allá tiene la computadora mía. Mi laptop. Porque está estudiando. Aquí tiene unos cuadernos. Vean como está el mueble. Sí. Tengo que darle una arregladita. Los cojines de la galería tengo que sacarlos. Y así están los cuartos. Vean. Así está de este lado. Así allá. Y. Ahí vean. Les voy a mostrar algo. Estoy agradecida. Agradecida con Dios. Y con mi vecina. Miren. Me regaló esas cortinas. Vean que chulas. Miren que bonitas están. Me regaló un par. O sea dos hojas. Vean. No sé. Dónde ponerlas. Pero. Estaba pensando quitar las. Las gris. Que tengo aquí. En mi habitación. Vean como está ahí. Estaba pensando quitar estas. Para poner las rositas. Así está la casa. El día de hoy. Bien. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Como les digo no tengo agua para estar echando, no es que está de la mejor manera posible, miren vean, puse aquí la poncherita con las tablitas para que mi esposo cuando venga haga esa fuerza a él porque yo realmente no puedo. Entonces así, ya esperemos pronto pongan esto, les digo no se ha puesto por la misma razón de que van a poner aquí las cerámicas, sé que los tengo cansado con eso pero realmente nos paramos un poquito por cuestión de la economía, ustedes saben que esto no está muy bueno, entonces aparte también mi esposo estaba medio malito de su cuello y ya está mejor, gracias señor, se ha dado unas terapias que lo tienen ya un poquito parado, pero ese es el motivo por el cual no se ha puesto esto y las cerámicas que van aquí, así es. Entonces ese potecito que está allá es del niño llevar agua al play, lo voy a botar porque ya está lleno de esa suciedad, de esa tierra roja del play, eso es cloro, eso es pintura, todo eso que está ahí y mientras tanto así se va a quedar. Eche el tanque un poquito para acá, para hacer espacio allá, que esté un poquito despejado de allá y así. Entonces de este lado, así quedó. Vean, ahí ya está un poquito más limpiecito, más despejado y así, para uno sentarse más cómodo ahí, porque con todos esos cochambres ahí y todos esos tereques, no tenía uno ni espacio para eso, ya saben. Miren aquí mis amores, les voy a mostrar cómo está esto aquí, miren, quizás no se percibe bien, pero vean, está bien sucio, bien polvoso aquí. Voy a limpiar todo esto aquí arriba y a ver si puedo quitarle un poquito de tela de araña aquí a las, al techo. Así es, vamos a esto mis amores. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y vean aquí mis amores. Este moradito lo voy a coger para limpiar los espejos. El rosadito para depolvar y el amarillo para la cocina. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 No sé si lo alcanzaran a ver allá, esos pajaritos y las arañitas, me tienen cansadísimo porque salen, yo los quito hoy y ya en dos o tres días. Ahí están otra vez. Miren, eso de ahí no es arañita ni nada, eso fue el niño que tiró algo y lo pegó allá. Y ya es básicamente aquí porque ya la sala yo le pasé creo que antier. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!